Uno de los dolores de cabeza cuando estás en este camino rizado es que compras una crema para rizar y definir tus rizos y compras un gel y resulta ser que el gel no es compatible con la crema y entonces se vuelve todo grumo y el pelo no te queda bien. Hoy yo te tengo la solución a ese problema. Compra el gel que quieras, compra la crema que quieras porque nunca más tendrás que sufrir por productos incompatibles. Así que vamos a comenzar. En el día de hoy yo te voy a enseñar cómo tú puedes usar cualquier tipo de crema y gel sin preocuparte de la compatibilidad. Entonces voy a usar estos dos. Estos dos, este de Aungyaki, me encanta, y este moco de gorila que no son compatibles y vamos a verlo aquí, que no son compatibles. Vamos a hacer la prueba de la compatibilidad. Vamos a tomar un poco de gel, un poco de la crema o de la rizadora para peinar, ¿verdad? Y vamos a tomar entonces, para que lo vean, el gel. Entonces aplicamos. Esta es la prueba que siempre hacemos para ver si el producto es compatible. Nota, mira los grumos. Si te aplicas estos dos productos, así mismo verás los grumos en el cabello. Así mismo, así mismo van a quedar. Pero, con la técnica que te traigo hoy, eso no te va a pasar nunca más. Entonces vamos a probar. Vas a tomar un mechón de cabello a limpiar las manos. Tomas un mechón de cabello. Y a este mechón de cabello lo vas a humedecer. Humedecer, humedécelo. Humedécelo. Lo tienes ahí humedecido. Ahí. Ahora tomamos un poquitito de gel. No mucho, un poquitito. Y vamos a emulsificar las manos. Y ahora aplicamos en todo el mechón. Aplicas hasta que se absorba en el pelo. Aplicas hasta que se absorba en el pelo. Y ahora... Y ahora... Vamos a limpiar las manos de esta crema de peinar. Y vamos a tomar el gel. Puedes tomar tres veces más cantidad de gel. Tiene que ser poquita crema de peinar, pero más gel. Entonces voy a tomar el gel. Voy a emulsificar otra vez en mis manos. Y voy a aplicar. Yo me gusta aplicarlo de abajo hacia arriba. De abajo. Hacia arriba. Y nota que no hay grumos por parte. No ha quedado ningún grumo. El pelo absorbió los dos productos completamente. Sin problema. Miren ahí. No hay ningún grumo. Seguimos. ¿Verdad? Así. Emulsificándose a que el producto se absorba bien en el pelo. Pero... Miren aquí. Miren aquí. Miren ahí como quedó. Espero que te haya servido. Si te gustó el video, da like. Suscríbete. Y coméntame aquí debajo. Si vas a probar esta técnica. Ya de ahora en adelante. No necesitas estar preocupada. Que sea un gel. Que sí funciona. No. Con esta técnica podrás usar cualquier gel que quieras. Con cualquier crema de peinar. Así que... Bye, bye. Chau. 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 Chau.